Se cuenta del amor Por unos se dirá que es grave enfermedad Por otros manantial que cura todo el mal Te empieza a consumir y del querrás huir Al fin lo dejarás y te consumirás Hay quien amó una vez y aseguró después Que amar es compartir mil modos de sufrir Un brujo es el amor que hiere sin dolor El cielo te dará y te condenará Más dulce que la miel y amargo como miel Con él padecerás, sin él no vivirás Que sea lo peor, que sea lo mejor Nos trate bien o mal, es inmortal el amor Más dulce que la miel y amargo como miel Con él padecerás, sin él no vivirás Que sea lo peor, que sea lo mejor Nos trate bien o mal, es inmortal el amor Que sea lo peor, que sea lo mejor ¡Suscríbete al canal!